La pescadilla de cuerpo presente Ajustada siempre a la misma hora en la mañana, era costumbre pausada la entrada en la iglesia. Mientras doña Mercedes saludaba a Jesús sacramentado y a su madre virgen, Pascualina repasaba las notas en el tablón de anuncios de la parroquia. Esperando encontrar algo nuevo con lo que entretener el aburrimiento de la visita, a diario leía las mismas noticias sobre próximos ejercicios espirituales, oraciones o misas. La ocupación, pobre y aburrida, de acompañar a doña Mercedes en su delirante rutina, era una de las designadas por aquel empleo matinal desde hacía unos meses. Como si retahí las necesarias fueran, doña Mercedes había sembrado el camino hacia una de las capillas de lastimosas misericordias. Su voz musitada se unía al canto gregoriano que irradiaba en los altavoces. Descendía hasta el suelo, subía a los altares, se deslizaba entre los bancos, colgaba de las lámparas y de los cuadritos del vía crucis, hasta volver a la boca pintada de rosa. Como un circuito eléctrico necesario para avanzar en la oscuridad del templo. Después de aquella excursión cotidiana, solían tomar un refresco. En cierta ocasión, al salir de la iglesia, encontraron sentado en un banquito de la plaza al párroco que, bajo una sotana, se empeñaba en estirar su cuello de tortuga para exponer con gusto su cara al sol de mediodía. Permanecía allí con los ojos cerrados y una leve sonrisa de disfrute en el rostro acartonado. Doña Mercedes había tirado del brazo de Pascualina al verlo, y apoyando sonoramente su bastón al caminar, se había dirigido hacia él con premura. Padre, buenos días, padre. Mercedes, ¿cómo está usted? Padre, tiene usted que confesarme, tiene usted que confesarme. He hecho cosas mal, padre, imploró. El sacerdote, habiéndose levantado trabajosamente, entornó los ojos por la repentina molestia de los rayos del sol y de Doña Mercedes en sus retinas. Hija mía, declaró apoyando una mano sobre ella, es usted tan buena que tiene ya el beneplácito del señor, no tiene usted que confesarse, es usted un alma de Dios. Pero padre, había insistido Doña Mercedes, nada, nada, vaya usted con el señor, Mercedes, y que él la bendiga, mujer, decretó el párroco. A continuación, volvió a ocupar aburrido su sitio en el banco de la plaza. Demasiadas veces, Pascualina había sido testigo de otras escenas parecidas entre el sacerdote y Doña Mercedes en las mañanas soleadas de la primavera, antes de abandonarla para siempre con una piadosa mentira. La mañana en la que Pascualina habría huido de la iglesia sin leer ni un solo panfleto, colmadas la paciencia y el asco, Doña Mercedes tardó más de lo normal en abrirle la puerta de entrada a su piso lleno de recuerdos. Permaneció quieta frente a los cuarterones de madera maciza de rebordes convexos, entretenida en admirar las gotas de barniz mal aplicado sobre la madera, atenta al movimiento de los ascensores que nunca tomaba por el temor claustrofóbico, respirando el aire saturado de olor amoníacal que llegaba desde el hueco de la escalera, contando los latidos de su corazón, deseando que Doña Mercedes no le abriese nunca más. Llevada por el impulso de un deber irracional que no terminaba de comprender, insistía en tocar la puerta y el timbre indistintamente, conteniendo la respiración, pensando en marcharse al bullicio de las aceras para disfrutar de los escaparates de la calle central. Entretenimiento que le haría feliz sin la vieja colgada del brazo, y aprovechar así la mañana con su trasiego feliz de gente ociosa y de turistas de color salmonete. Tras aquellos segundos de espera, había comenzado a huirse por el pasillo un pesaroso ras-ras, un paso zigzagueante de pantuflas, ahogado y sostenido por las paredes de la casa, que evitaban posiblemente una repentina caída. —No, nos ha muerto hoy, vaya hombre, la vieja, por un minuto y aquí llega otro día la vieja. Un palo de escoba parecía Doña Mercedes por las mañanas. Sin la dentadura todavía encajada y con su largo y amplio camisón, abría la puerta observando de soslayo a Pascuala, con uno de sus párpados caídos por la burguesa costumbre de soslayar. Manteniendo aquella línea apretada bajo la nariz orgullosa, por lo que parecía estar discurriendo al recibirla, en la manera más apropiada de trocear un pollo. Pascualina la intuía entonces. A veces le daba dos besos, y dejándose envolver por el denso aroma a nocturnas exhalaciones que aún impregnaban el pasillo, entraba en la casa pensando solo en salir de ella. Doña Mercedes Sacaluga, viuda de doctor y nona genaria, había criado a ocho hijos cristianos. Disponía en su biblioteca de ejemplares únicos para ayudar en la ardua tarea de formar en la moral católica a la prole, tales como familia y fe cristiana, la joven y cristo, o el matrimonio católico en el mundo actual. Un canto a la esperanza. Junto a su marido, había cosechado tales éxitos, traducidos más tarde en carreras universitarias bien aprovechadas y maravillosos frutos profesionales. Todo ello sin contar a treinta y un nieto ilustrados, once bisnietos aplicados, y dos gemelos tataranietos aún metidos en babas. Por desgracia, resultado de una triste y pecaminosa relación de su bisnieto mayor con una profesora de universidad. ¡Cuántos rosarios y oraciones dedicados a aquel bisnieto bautizado, para más grotesca burla del destino, con nombre de papa! ¡Cuán terrible resultó la noticia de la existencia de aquella mujer indeseable que mezclaba su sangre atea con la de su honorable descendencia! Terrible a comprobar que, efectivamente, y aún realizados todos los esfuerzos posibles, la mano negra siempre aparecía enseñándose con las buenas familias. Aquello había añadido de golpe muchas arrugas a la tez cuidadísima de doña Mercedes, protegida en vano durante toda su vida de casada por concienzudas friegas con cremas caras. Sabía que le ocultaban gran parte de la información, pero, por ende, intuía a una sacrílega mujer de cabellos largos y enmarañados envueltos en aronomático cannabis, fornicándose y mirar a quién, como en el demonio que había convertido en naderías la sabia enseñanza regalada a su delicado querubín de rizos tostados. Si su recordado Fernando lo hubiere sufrido, su larga convalecencia habría terminado mucho antes, desgraciadamente, y quizá de golpe, sin oportunidad alguna de ofrecer el cristiano sacrificio del dolor a Dios y procurarse así una triunfal entrada en el reino celestial. Adoptando las decisiones inapenables y necesarias requeridas siempre por la situación, su marido, férreo capitán de aquel inmenso barco, había llevado siempre la estricta moral en todas sus consecuencias, como la de casar a la nieta Rosita la semana después de ser sorprendida en aquel acto concupiscente y terrible para el recuerdo que protagonizasen ella y su novio Miguelín, mientras todos se disponían a disfrutar de los postres de la nochebuena y para mayor vergüenza, además, en el cuarto del servicio, aprovechando la salida de Pepita para su pueblo. Todavía recordaba doña Mercedes con intenso dolor la visión de las sábanas de franela desagustadas, las ropas de los dos en desorden por el suelo, el olor a caldo de apio en el cuarto y la boca de su nieta Rosita, muy abierta, sosteniendo lo que no lograría enfocar del todo antes de caer, desmayada en el umbral de la puerta entre los brazos de su nieta Covadonga. Aquella nochebuena hubo que reanimarla con sales y paños de agua fría para que pudiese asistir a la mesa del gallo. Su Fernando, que había llegado a pertenecer al Consejo Supremo de los Caballeros Hospitalarios de San Juan Bautista, aquel marido bendito dueño de su corazón, con gallardo e irresistible bigote, aunque le pinchara siempre por lo recortado, aún le hablaba de vez en cuando a los pies de su cama o durante el desayuno de los fines de semana sobre la resolución de pequeños problemas domésticos. Le pedía también de vez en cuando que se dejara tocar los pechos y doña Mercedes tenía que ceder al requerimiento conyugal recordándose para su tranquilidad que ya no era posible quedar embarazada, entregándose entonces sin remedio ni resistencia al fantasma de su marido. Cuando él se ausentaba, doña Mercedes besaba su foto pequeñita enmarcada en plata sobre la mesilla de caoba con adornos de cabezas de cisne, mientras intentaba recordar si sobre la preparación del almuerzo. Su marido había requerido para sí algo especial. Como buena esposa, atendía también a su belleza con un bote de crema para cada parte del cuerpo. La más costosa, la del rostro, que compraba aún después de muchos años viuda. Para conseguirlo todos los meses, había desechado por mala la idea de dar a las hermanitas de la cruz más de cinco euros por limosna cuando se le acercaban por la calle. Era así como lograba que el universo no colisionara y le estropease el día. Cada mes, la vieja espichaba en unos grandes almacenes un buen puñado de monedas de euro que guardaba también de las vueltas del supermercado y reunía con diligencia en una bolsita de terciopelo rojo. Llegada la mañana de hacerse con la crema, doña Mercedes, acompañada por Pascualina, se acercaba en un taxi al establecimiento. Buscaba la sección de perfumería, seseaba a la dependienta como si llamase a un chucho y, a continuación, volcaba sobre el mostrador su hucha de tela con cara de asco y sin cuidado. Después preguntaba cuántas muestras de otros productos le iban a regalar a ella y a su hija. Todo lo hacía para hacer feliz a su marido. Por tentosa simiente había derramado aquel hombre en su cuerpo. Grandes placeres había tenido que ocultar mientras permanecía quieta bajo su cuerpo blando y velludo antes de convenir tras la visita a Tierra Santa después del nacimiento de su pequeña inmaculada en el necesario sacrificio de renegar del deber conyugal como único remedio para no traer más hijos al mundo. Hijos de los que doña Mercedes hablaba orgullosa a todas las personas que pudieran atenderle unos minutos. Con el mismo proceder mostraba siempre su invariable colección de palabras ante cualquier humano que osase contrariarla. Tengo dos hijos catedráticos sentenciaba convencida de que aquella era la llave para adelantarse en la cola del supermercado o entrar en la consulta del traumatólogo sin tener cita. Después de la mañana lánguida y silenciosa la pertinaz limpieza de la plata indefectiblemente limpia y de los baños inmaculados después de la impertinente recomendación diaria sobre la conveniencia de utilizar una bandejita para servir el desayuno y el espulgado de pelos de la mopa en la ropa interior de doña Mercedes tras mezclarlo todo en la lavadora llegaba la hora de dar el paseo que siempre comenzaba con la visita a la iglesia. Más tarde doña Mercedes obligaba siempre a Pascualina a un peregrinaje por las tiendas del centro empequeñecida por la robustez y altura de la señora Mercedes se dejaba llevar por la anciana cruzando las calles tras ella cogida de su brazo le seguía cuando había terminado de mirar un escaparate con gesto de desaprobación y reanudaba el paso sin mirar atrás ni decirle nada relegada a ser un pequeño perrito servil como habían de manifestarle tiempo después las peluqueras del salón Versalles al ir a recoger una cajita de horquillas para moño que olvidase la vieja Pascualina no podía sino dejar transcurrir las horas en falsa e impostada su misión doña Mercedes acostumbraba a entrar en el bazar para pedir abanicos que no compraría en la corsetería fajas fofina para divertirse doña Mercedes con el ir y venir condescendiente de la dependienta en la panadería para porfiar con dolores sobre el gusto desagradable de sus dulces sin azúcar en la tienda de Huichuan para amonestar con firmeza el molesto gesto de tedio que a su parecer ofrecía el chino ríete hombre con esa cara que tiene este aburrido le increpaba doña Mercedes todo ello para terminar el paseo comprando cualquier cosa la mañana en la que Pascualina habría huido sin leer las notas del tablón de anuncios de la parroquia llevada por el hastío y la impotencia un kilo de pescadilla fresca de la tienda de Isidoro preciado había sido el capricho aquella mañana un sol radiante confirmaba la primavera un sol desmembrado entre las hojas de los olmos pisoteado por los indecisos pasos de los bebés digerido por los que deambulaban sin trabajo macerado por los viejos adormecidos de los bancos transformado por los oficinistas en energía al inundar los ventanales y enquistado en el corazón de los deprimidos no dejaba de empeñar sus esfuerzos en hacer sentir la alegría de la vida al pasar al pasear la calle habiendo caminado aquel día algo más lejos y con la pescadilla en un bolso llegaron cerca de otra iglesia una cosa extraña advirtió Pascual al acercarse a ella y temiendo que a doña Mercedes le diera por entrar intentó distraerla con una duda sobre el guisado de aquel día pero Pascualina cogida del brazo de la señora Mercedes hubo de seguirla tras el repillón que la vieja le diera y por temor a tirarla si se resistía su voluntad de dirigir los pasos hacia la escalinata la iglesia tenía sus enormes puertas abiertas de par en par como era acostumbrado en las bodas yo no creo vamos que yo no creo y este coche aquí que es que este coche que es bueno si a ver y esto que es madre de mi arma la vieja esta ay que no la vieja pero pero no si están ahí todos esta gente llorando esa gente con el muerto el muerto el muerto este y la vieja aquí la iglesia que grande es y menos mal que se sienta aquí la última menos mal y esa es la mujer llorando la madre o yo quiero irme y la vieja se pone a rezar la madre que la parió y se pone a rezar esta tía que está como una chota darle con la pescadilla que va a empezar a chorrear en la cara esta cara cartón de vieja antipática no la aguanto mal para lo le den a la chocha malaje revenía vieja en el nombre del padre y del hijo y del espíritu el cura hace contraste de color con el ataúd el cura parece una mesa camilla que gordo está el cura lo bien que comerá el cura con todos sus castas y esta que para que me quiera aquí esta vieja está loca loca de remate la pobre vieja loca dígame doña mercedes dígame usted que quiere bueno no 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 se preocupe que yo me quedo con usted y como va a pasar solo en la calle que va que va está seguro usted el pescado hace calor si 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 aquí si bueno pero si como lo voy a dejar solo aquí doña mercedes bueno si me llevo su llave quede usted con dios doña mercedes en su casa la espero vieja loca malas puñas la le den a la beata esta pascualina salió de la iglesia demudado el rostro en similar color al de la pescadilla que habría de guisar mascullando la letanía de improperios que más tarde vomitarían de sus vecinas del barrio mientras guisaba la pescadilla con salsa de pimentón decidió cambiar sal por azúcar pimentón dulce por picante aderezarlo todo con un buen escupitajo y por su ocurrencia dio las gracias a dios después más tranquila se sentó en la cocina para inventar las palabras inconexas que como despedida le diría a la vieja fin muchas muchas gracias por escuchar chao chao hasta pronto adiós Gracias.